El Grappler es un arquetipo clásico de los juegos de pelea. Personajes icónicos de la historia como Zangief de Street Fighter 2, King de Tekken, Clark Steel de The King of Fighters o Potemkin de Guilty Gear, nos han mostrado el potencial de este estilo de pelea. Para los juegos de NRS Studios encontramos que este arquetipo ha servido para crear a grandes personajes. Hola, soy Chef. El día de hoy les traigo este top donde conoceremos a los 7 mejores Grapplers creados por NRS Studios. El Grappler es usualmente un personaje grande, lento, pero muy fuerte. Se especializa en el combate cuerpo a cuerpo y usualmente no cuenta con muchas herramientas para pelear a distancia. Él requiere acercarse al oponente para poder desplegar todo su potencial. Tiene entre su arsenal movimientos especiales llamados Command Grabs, que son agarres especiales que causan mayor cantidad de daño y dependiendo del título tienen más propiedades. NRS Studios ha combinado diferentes arquetipos dotando a los Grapplers de habilidades que no se ven en otros títulos para entregarnos lo que en sus juegos se conoce como Grapplers híbridos. Ahora sí, conozcamos a los 7 mejores Grapplers creados para los juegos de NRS Studios. Esto incluye la saga de Mortal Kombat e Injustice. Número 7. Bane de Injustice 1 y 2. En sus dos participaciones en la saga de Injustice, Bane demostró ser un Grappler temible. Gracias a su trait o habilidad única de personaje puede aumentar el daño que ocasiona, reducir el daño que recibe, además de ganar armadura en sus movimientos especiales, entre los que tiene un par de Command Grabs, uno anti-air y el clásico rompeespaldas, además de su movimiento súper especial. En las manos adecuadas era un verdadero peligro. Para su desgracia, la saga Injustice estaba muy enfocada en el zoneo, como lo expliqué en el video anterior. Así que era muy difícil para Bane poder desplegar toda su fuerza. Aún así jugadores como el canadiense Biohazard demostraron de lo que era capaz este personaje. Número 6. Cosa del Pantano de Injustice 2. Si mencionábamos al inicio que los Grapplers son grandes, lentos y fuertes, la Cosa del Pantano es la representación perfecta de estas tres características. Con mejores y más variadas habilidades que las de Bane, la Cosa del Pantano podía defenderse a distancia gracias a este proyectil de tronco, además de tener un Command Grabs muy peculiar, a través de estas lianas que podía lanzar a diferentes distancias, además de que también podía usarlo como anti-air. Tenía otro Command Grabs de corto alcance, muy útil, pues contaba con cuatro remates distintos, con los que podía controlar el lado en el que quería tener a su oponente, causar mayor cantidad de daño o hasta curarse a cambio de una barra de super medidor. La Cosa del Pantano también sufría contra el zoneo, pero esto no impidió que hábiles jugadores como Swamp King o Burrito Burgis causaran estragos en los torneos con este Grappler. Número 5. Ferra Thor de Mortal Kombat X. La dupla del Outworld tiene a Ferra como un complemento de Thor, dotándolo de proyectiles y un mayor alcance en sus ataques. Dadas las mecánicas de Mortal Kombat X, Ferra Thor podía aprovechar el rune para acortar distancias, además el lanzamiento de Ferra tenía la capacidad de absorber otros proyectiles para lidiar hasta cierto grado con el zoning. En una de sus variantes podía incrementar su daño con el movimiento Pain and Gain, para borrar la vida de los oponentes. En su otra variante, llamada Lacayo, dejaba de lado a Ferra para pelear en solitario, con un nuevo set de movimientos y una frame data mejorada que lo hacía igual de peligroso. Su Command Grab era su arma principal, aunque sus combos más óptimos requerían de mucha práctica. Biohazard también lo tendría como main, y a pesar de que no estaba bien posicionado en las tier list, hizo de Ferra Thor una verdadera amenaza. Número 4. Geras, de Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1. El Guardián de las Arenas del Tiempo es otro grappler híbrido, con habilidades impresionantes. En Mortal Kombat 11 su Command Grab contaba con un Crushing Blow para hacer un daño brutal, además de contar con un proyectil a distancia que tenía la propiedad de acercar a Geras al oponente si conectaba, justo lo que un grappler necesita. Para Mortal Kombat 1 su Command Grab ha mejorado, pues ahora cuenta con una distancia un poco mayor para conectar al oponente, además de seguir teniendo un buen proyectil que en esta ocasión es la Tormenta de Arena. El potencial de daño de Geras en Mortal Kombat 1 es muy alto, pero requiere de una ejecución muy precisa y del cameo adecuado. En el corto tiempo de vida que lleva Mortal Kombat 1, Geras ya pudo ser campeón en torneos oficiales de la mano de GER, el mejor exponente de este personaje actualmente. Número 3. Solomon Grundy de Injustice Gods Among Us Como ya hemos visto, en la saga de Injustice se premia el juego a distancia, y aunque Solomon Grundy tiene matches casi imposibles como el de Chicalcón, tenía habilidades muy buenas, entre ellas el mejor Command Grab no solo de toda esta lista, sino probablemente de todos los juegos de pelea existentes. Sin necesidad de marcar ningún comando o ninguna dirección, con solo presionar un botón, Solomon Grundy tiene el Command Grab Cadena del Dolor, que dispone de 3 remates, con los que puede disminuir el chip damage que recibe, aumentar su defensa, pero sobre todo incrementar su daño en general. Y todos estos buffs no los pierde nunca, a menos que hagamos otro Command Grab con un remate diferente. Contaba con el movimiento Cadáver Viviente, que cuenta con armadura para acercarse al oponente al tiempo que resiste sus ataques. Así que con paciencia y buenas decisiones, Solomon Grundy podía acechar a sus rivales, y una vez cerca, destruir por completo su barra de vida con un solo combo. El regreso de Reiko a Mortal Kombat no podría ser mejor. Una reinvención muy acertada del personaje, pues en su debut en Mortal Kombat 4 pasó completamente desapercibido, al carecer de un arquetipo definido y de una personalidad aburrida. En Mortal Kombat 1 llega con poderosos ataques, entre ellos el Command Grab, que junto con el cameo adecuado puede convertir en un combo de bastante daño. Además cuenta con uno de los mejores proyectiles del juego, el lanzamiento de estrellas, con lo cual obliga al oponente a acercarse. Justo lo que un grappler quiere. Su Fatal Blow también es un Command Grab, que tiene la capacidad de cambiar su valor a anti-air, en caso de que el oponente quiera escapar brincando. A pesar de que actualmente el juego es dominado por otros personajes, con el tiempo Reiko se puede convertir en un poderoso contendiente a ser campeón del combate mortal. No por nada en la historia se da a entender que pudo derrotar a Onaga. Número 1. Kotal Khan, de Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11. El emperador de los Oztek se presenta como el máximo exponente de los grapplers híbridos, al tener todo tipo de habilidades en su arsenal, tanto ofensivas, defensivas y de soporte. Su debut en Mortal Kombat X fue espectacular, con tres variantes muy útiles, donde la variante Dios del Sol tenía entre sus habilidades el Command Grab, que iba aumentando su fuerza mientras más veces conectaba, otorgándole cargas hasta un máximo de tres, las cuales podía cambiar por barra de supermedidor o curación de su barra de vida. Para Mortal Kombat 11, Kotal Khan se vio beneficiado por el parche de las variantes custom, contando con una versión mejorada de su antiguo Command Grab, el cual ahora le da un buff de daño, pudiendo poner en una sola variante sus mejores habilidades para ser imparable. A nivel torneo, Kotal Khan se quedó a la orilla de grandes logros, llegando a una final en Mortal Kombat X y a un top 3 en Mortal Kombat 11, demostrando el poder de los grapplers en el más alto nivel. Dime, ¿qué opinas de los grapplers? ¿Has utilizado alguno? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video, compártelo con un amigo fanático de Mortal Kombat o Injustice y nos vemos la próxima.